hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warsaw mobile primero que nada la isocia muerte que es lo más importante y segundo pues hoy vamos a estar reaccionando a un vídeo que ha subido tracks actualmente del estado de warsaw mobile si pues remonta o muere o bueno cositas de la vida antes de empezar solo quiero pues este pedir completamente su respeto y demás si le pedí permiso al tracks para poder reaccionar a su vídeo hay que pedir permiso la verdad las cosas como son es un vídeo que ha hecho pues para la comunidad de general y pues le hablé por privado elige tracks puedo reaccionar este vídeo me haría ilusión porque pues ya saben jugar son mobile soy un bendito viciado me han fundado por este juego como mil veces pero bueno cositas de la vida así que vamos a darle como siempre claro que sí bueno tenemos el vídeo por acá el vídeo de tracks así que vamos a contemplarlo no lo he visto solo mire el primer minuto si no estoy mal porque yo me voy a esperar me lo voy a ver para reaccionar completamente y hablar a detalle de todo lo que salga en el vídeo de tracks de warsaw mobile sigamos darle y por cierto a mí me encantan las animaciones y toda la edición que le mete tracks actualmente a sus vídeos sigamos darle que no importa claro y si el fracaso no es definitivo todos en algún momento hemos cometido errores y todos en algún momento estamos fuera perdonados pero entre más grande eres más se espera de ti y el perdón no se otorga se gana y hoy juzgaremos y warsaw mobile finalmente lo merece yo quiero saber una cosa como diablos hizo para qué para que esta animación de batman que no sé si es el batman de robert pattinson creo que sí este parece el oficial de policía este gordo pero lo veo más james jones jameson como que fuera el el mitiquísimo pero en el coronado si es hora de decirle por eso no vale quiero quiero saber una cosa o sea este está esa esta transición que hizo con revit este está coronado por cierto 20 de marzo del 2024 el día que después de tantos rumores filtraciones y hype warsaw mobile finalmente pequeña pausa a mí por filtrar todo lo de warsaw mobile activision casi me termina agarrando del cuello literalmente o sea no es broma para los que se saben esta historia y los que conocieron esta historia en 2022 literalmente por mostrar todo lo de warsaw mobile o sea el alfa la alfa ni siquiera la beta vino activision y casi literalmente dice mira vamos a se estrenó y ese debería ser el día mundial de la decepción el día de mi primera funa y el día que nos dimos cuenta de que si vivías en un techo de lámina no te iba a correr el juego el día que se lanzó warsaw mobile yo estaba tan emocionado loco y luego me di cuenta de que sólo a mí a poco le corría bien el pedido juego y fue triste porque a pesar de que me corría bien el juego porque obviamente también se creciaba se creciaba más que cuando estaba en la beta yo lo peor de todo es que voy a comentar esto rápido y a mí me ha decepcionado todo lo que ha pasado con ver su móvil por una simple y sencilla razón yo le iba a dar todo el amor y cariño o sumó y lo he seguido dando aunque me cueste pero el juego sabemos que una basura en temas de optimización o sea que ha mejorado como cuando salió global en marzo ha mejorado o sea si se ha notado pero hay que decir algo muy claro o sea sabemos que una basura sabemos que la gente que si le va bien lo disfrutan pero siempre van a ver van a ver dos tipos de personas el que lo critica y el que viene a comentar al que critica le dice no me es que soy usuario de gama baja hay mucho hate en warsaw mobile una de las comunidades más heiteadas de todos los tiempos pero después de casi siete meses algo se tuvo que hacer y si world's mobile realmente ha mejorado y mucho ya tiene más se fue ubique con mobile las opciones gráficas son bastante personalizables ella me acabo de comer un anuncio en fin vean el anuncio hay que hay que hay que monetizar lo que hay que comer si perro aunque sea el royal en móviles que corre más de 100 fps pero aún así está a años luz de la optimización de los juegos que ya tenemos en el mercado si no también tal hijo de su madre para que antes tengan cualquier babosada recuerden que los hijos de su padre de activision quisieron utilizar el w engine bien podían haber utilizado el un real engine bien pudieron haber dicho este es un ángulo o sea no seas el dueño ciento por ciento de warsaw mobile pero al menos enseñarme a optimizar el juego no más digo es cierto que el w engine es para el progreso cruzado pero no sé por cierto que una animación la debe no cabrón pero esto es un juego y obviamente incluso comparado con los juegos next gen como dar en a break out delta force y hasta fortnite del gruesito se sigue quedando atrás tan atrás más importantes las redes sociales del juego están literalmente muerta warsaw mobile es el primer juego que conozco que de momento de momento no lo cierran pero si literalmente despidieron a un montón de gente del estudio creativo y que tiraron las ruletas al carré porque no salió bien porque luego no está optimizado a quien deberían mejor contratar el problema no era el sistema de publicidad porque la publicidad estaba coronada el problema es la gente que optimiza el juego tienen que poner más de ellos o que activision se las de un poquito más sencillo pero bueno las se comenzó a eliminar contenido una copia china solo papel en ingresos en cuestión de meses quieren hacer lo que en consolas llevo cuatro años de desarrollo pero vamos por partes verás el proyecto aurora como inicialmente se nombró al desarrollo de este juego tenía una innovación es que ustedes saben el que sabe sabe lo que por qué digo en mente para regar el alma del que tanto nos quejamos en cut mobile el excesivo peso y es que 35 gigas no son cualquier cosa es más de la me voy a decir un pacto cuarzo no es para todo lo que tiene dentro en skins porque créeme que tiene cerro de kings está hablando que carrera mother warfare 2 y mother warfare 3 en skins que ya son dos años pesa yo que pesaba 12 llegas ahorita creo que pesa 15 llegas pero imagínate como él pesa casi 35 no sé por qué si con mobile es menos pesado por motor gráfico que igual su móvil el motor gráfico para su mujer pesa la madre lo en cambio el de conmobiles y muchas personas están viendo esto hace no mucho un móvil de gama media tenía menos almacenamiento que eso y además así podrían ahorrarse los 200 fucking gigas que pese el world zone de pc parecía lo creo que a mí ahorita con el more warfare 3 el more warfare 2 el black ops 6 que por cierto mañana sale mañana lo borramos en directo pesa casi 300 gigas con el barzo o sea no crea solución perfecta ay no te has preguntado la fucking peor decisión el streaming a quien se le ocurrió tener streaming de por si el internet en lata me una basura el por qué el buchito no te permite descargar skins mientras juegas fácil porque eso te puede joder el rendimiento ahora imagínate hacer eso con esta chingaderota mientras al mismo tiempo estás cargando texturas de armas skins personajes ejecutando el juego viéndolo así hasta parece un milagro que esto no te haya explotado en las manos siendo un poco justos papel vision ya empezó a soltar latillazos para arreglar la optimización del juego verás los desarrolladores ya han optimizado los mapas para tenerlos directamente descargados y que el streaming nuestro pie tanto la optimización no no les estoy aplaudiendo a esos huellas pero mínimo ya no te la guía al pasar por pasto como si lo hacía antes por alguna razón el mapa de revir por lo menos en mi red magic nova y 9s pro está mucho mejor y creerlo no a pesar de que el juego le hace falta muchísimo trabajo en este apartado esto le ha abierto la posibilidad a más dispositivos de jugarlo el móvil es de llama bajas y corre objetisimo pero es lógico su versión de pc tampoco es que te corran cualquier ching mira yo sólo te voy a decir algo guardar son empecé tenés que tener una bendita gráfica jodida imagínate que tengo una 4070 tenía una 3060 cuando me ponía a grabar me bajaba mucho los fps apenas con la 4070 llevo a 120 fps porque sin grabar si llevo a 160 fps que es el monitor que tengo de 165 versión para poder ver a detalle todo pero si yo me pongo a grabar o me pongo a hacer streaming con la 4440 70 se va mucho los fps y creen que una pc tan potente porque ni siquiera no decir que no es potente tiene una 4070 lo que es potente imagínate cómo se van a los peces le hace el ánimo el celular para correr versus no hay para osada y creo que algo importante es que es suave suave qué buena edición me va a tardar me va a tardar media hora viendo o sea a mí lo que más me está importante es lo de la edición o sea o sea loco yo no sé quién hizo esto render pero el venón mamado bueno en realidad spider-man con el acabado de ver el venón mamado que brutal se ve yo no sé cómo diablo hicieron extensión pero qué bueno o sea yo honestamente además me estoy disfrutando el vídeo lo que más me está disfrutando de la animación o sea imagínate la calidad que tienes que poner para poner el cargamento o sea para poner cargamento nevado con la figurita de benón con el sombreado de benón y con otras cosas o sea no sabes cada detalle minúsculo que tienes que meter con cada edición o sea esto es otro pedo o sea además del vídeo que está encantando esa la animación la edición eso es lo más exagerado que me está encantando la mayoría de jugadores son reales y ese es un factor bastante importante eso sí cual somos tienen más jugadores reales por cierto de cositas de la vida así que no se preocupen por ello pues sí me estoy comiendo un anuncio hay que comerlo así que tranquilos a ver para mientras nos tiramos los anuncios este como lo comento porque si hay que tirarse los anuncios no tengo youtube de tu premio por de optimización porque en tu mobile la mayoría no lo son sin embargo cuando hay muchas escuadras juntas del juego me ha llegado a la guiar ahora lo que quería comentar era lo de este así los bots en fuerzas no vale casi no hay comparado con como les ves esto no quiere decir que no hemos tenido retrocesos y es que tras la última actualización del gruesito me pasa que con las mastercraft o míticas de este juego no se bajan de una forma asquerosa por tanto realmente es difícil hablar de rendimiento cuando nos referimos a este título ya que el poco x6 pro un móvil de 250 dólares lo corre bastante bien es el gameplay que estás viendo en este momento fue grabado en ese móvil pero luego tenemos al galaxy s 24 ultra un móvil que ronda los mil dólares para mí honestamente creo que en samsung ya no sirve jugar web o sea yo lo dije y lo voy a hacer no sé cómo es prácticamente injugable en mi red magic nova puedo jugar con gráficos al máximo a 60 fps estables pero en mi red magic sabias que lo más interesante la red magic nova que la nueva tablet de armai cuesta 500 lo 50 una tablet que tiene un procesador snapdragon 8 generación 3 y que honestamente va a correr súper bien imagínate y pues ya te digo el red magic 9s pro el rendimiento ha mejorado tanto que lo juego con gráficos al máximo a 90 fps es con picos que su no te vayas tan largo el 8 pro que es este el que yo tengo yo juego 90 también fps o sea este es el 8 pro y ahora imagínate la versión mejorada que básicamente es esa tal cual ya te digo yo el 9 pro debería ir súper bien este es el 8 pro no tengo el 9 pro red magic ahí pasate el hombre no seas mala onda este bueno en fin cositas de la vida yo diría de que el red magic es la única opción para jugar estable por su nueva y lo malo pues si no querés gastar tanto pues tenés la tablet la nueva que pues tiene tiene un precio más accesible verán los 100 como dije es difícil hablar de este apartado porque el rendimiento cambia radicalmente de dispositivo a dispositivo y tristemente el streaming será algo que seguirá dentro del juego según activision simplemente se dedicarán a optimizarlo por eso estás recaudando menos que el producto interno bruto de venezuela cabrón así que si calificamos su rendimiento del 1 al 10 donde delta force es un 10 yo le doy un 5 por cierto este vídeo se lo esponsoreó el buen steve gracias a sus donaciones en mi último directo ya sabes por si te quieres pasar a rompernos la madre los lunes miércoles y viernes a las 6 pm hora méxico así que gracias steve y gracias a la comunidad por tanto apoyo el apartado gráfico fue una de las cosas más decepcionantes cuando se estrenó este juego y es que si su antecesor se veía así y su versión de pc se veía así como chingados me dices que así se ve el juego en gráficos al máximo para ser honesto yo no me quejé mucho de los gráficos del juego en su inicio porque los juegos poco a poco van mejorando este apartado hoy cut mobile tiene estas opciones para desenfocar el fondo al inspeccionar un arma al igual que la mira de la misma tal cual como en scots de consola sin embargo de esto al principio no existía pero viendo los problemas de optimización que tenía wardson mobile era lógico que esto no sería una prioridad y si realmente el subir o bajar los gráficos del juego sólo implica el que tan pixelado se va a ver y tú dime prefieres ver el juego sin texturas pero a 1080 o prefieres ver texturas en 144p yo tengo el privilegio de jugar ambos títulos a su máxima calidad con todos los efectos activados y podría decirse que fuera de la resolución la iluminación y texturas de wardson mobile son superiores al pasar de estar en campo abierto a entrar en un edificio realmente hace un cambio en el grueso mientras que en cut mobile es como si siempre se mantuviera la misma iluminación y aunque el juego tiene muy buenas texturas se llegan a sentir plasticosas cuando vienes de jugar esta madre de eso sí la iluminación de decir un facto si vos jugas mucho wardson mobile y regresas a con mobile te vas a sentir lento vas a decir loco me nerfearon así al cual solo en el botcito es infinitamente mejor ya sé sonó raro pero quiero que veas lo que es apuntarle al mismo en los dos juegos con todo al máximo es simplemente ridículo casi tan ridículo como el png del cielo a menos de 144p incluso con gráficos altos y la sobresaturación de color en verdanks que lo hace sentir como algo barato hay que bajar la resolución al mínimo es simple y sencillamente cáncer visual es por esto que a veces amo como se ve este título y a veces simplemente quisiera borrarlo y ahora entiendo la declive mental de los youtubers de wardson pero en mi fonable opinión prefiero mil veces la estética como yo diga lo que pienso de alfa y sus mil vídeos de activision se murió o wardson se murió o calor del grueso mobile no solo en battle royale también en multijugador porque se siente algo mucho más nuevo y fresco y antes de que alguien se me ofenda por eso como se ofendieron en el vídeo de delta force por predecir el clickbait de los youtubers sólo esperen a que el tiempo me dé la razón yo mire ese vídeo de drags y sólo voy a decir delta force no es un code killer es un battlefield killer así que estoy con él en serio en serio que alguien piensa que delta force se parece que a los justicia un pinche battlefield loco sea si ha jugado el 2042 sabe que es verdad y es hermoso o sea el delta force es hermoso pero no es un code killer el único que se puede matar así solo es activision con su propio code y en serio que lo están logrando en serio se tomaron muy muy en serio por ejemplo alfa todo scott killer ex defiant se está muriendo y no lo acepta ahora no sé si te has dado cuenta pero vivimos en una burbuja si a ti no te corre este juego tus redes sociales no te mostrarán nada de él y pensarás que está muerto pero si tú disfrutas de él y aparecerá gente que hable del mismo y esto es al punto en que canales con más de un millón de suscriptores con vídeos de code mobile que les dieron 10 millones de visitas hoy están totalmente dedicados a world's mobile a pesar de la considerable baja de vistas pero por qué pasa esto simple world's mobile tiene el mejor fucking gameplay de cualquier juego en móviles si mejor que el de code mobile y mejor que el de delta force y es que para mí el gameplay de este juego está entre modern world for 2 y modern world for 3 y ahora la que usted no es sólo deslizarse y saltar de manera infinita o ni siquiera poder deslizarte esto tiene sprint táctico slide cancel y dolphin dive y aunque te puede parecer poco esto hace un cambio tan grande que incluso tiene una pequeña ruta de aprendizaje y ni hablar de mecánicas como la tienda máscara slow doubt meterte sustancias el jugar en verdanks la versión actualizada de revista island al igual que las nuevas versiones de los mapas en multijugador en serio es simplemente incomparable con los demás es lo que yo estaba diciendo pero a mí me dice que yo me fume cuatro porros warzone mobile es mucho mejor su gameplay en lo que es con novela el día de hoy por eso como él se está quedando atrás porque yo apenas juego warzone o el digo mi huevo para que quiero guard como es el movimiento de warzone o él es superior lo único malo de ese bendito juego es la optimización el único malo lo demás pues sale el mismo juego te lo dice tiene contenido tiene muy buen movimiento le falta más contenido en mapas y también un mapa más barras real pero bueno más títulos del mercado además si te da motivos para jugarlo más allá de llegar a leyenda cada dos meses aquí hay una constante rotación en el meta camuflajes realmente bonitos que incluso facto para warzone mobile aquí el meta no se repite cuatro mil meses como en cosmobiles aquí el meta vos puedes usar escopeta vos puedes usar sus fusiles vos puedes usar francotiradores fusiles tácticos fusiles de combate en cosmobiles creo que sólo usan la bp 50 creo al día de hoy si ve brillan en la oscuridad tienen movimiento y monas chinas eventos que hace años no vemos en cosmobiles y esto hasta se podría poner mejor gracias al movimiento omnidireccional con la integración de black ops 6 ahora yo sé que tienes el cerebro quemado por pasártela en tiktok pero al principio del vídeo te dije que este güey comenzó a eliminar contenido del juego y eso es algo bueno ya que lo que se eliminó fueron las jodidas ruletas y recuerdas que te dije que estamos en una burbuja bueno si sólo consumes contenido del boxe top seguramente no te darás cuenta del abuso que es la monetización de este juego casi no es uno de los juegos más de calidad y de hacer todo a la suerte es algo tan sucio que tensen ya se ha metido en problemas legales por esto en china para que te des una idea aquí puedes conseguir por dos mil cuatrocientos cut points está este lote dos mil cuatrocientos cotones en como hay trescientos dólares arma mítica son factos pero son factos en el boxito consigues por cincuenta mil llegó míticos en la última que me compré y valió en cuenta que esta madre te baja los fps es con modelos especiales yo no compraría nada de momento entonces lo que pasa mi querido drax es que yo compro las skins en pc porque como juego en pc pues la tengo en pc en el móvil la cabeza para la gente que no juega en pc en consola o inmóvil los que sólo van en móvil y si no compren esa madre si las cosas van mejorando de a poco y cada vez más personas pueden disfrutar del juego porque sigue siendo tan odiado y porque te digo que esto podría ser el principio del fin verás las primeras impresiones son muy importantes y es el lanzamiento definitivamente dejó una marca a esto sumale que activision es una empresa que se ha ganado el odio de la comunidad por cómo maltrata a sus clientes y una tendencia entre usuarios por odiar el juego inclusive sin haberlo probado y tienes este resultado no estoy diciendo que este sea un buen juego en realidad su estado sigue siendo lamentable pero también está lejos de ser la completa mierda que se dice en redes respecto a los despidos que han habido dentro del departamento del gruesito en realidad yo completamente de acuerdo o sea honestamente es lo que yo he dicho este juego a puta mientras no lo optimicen va a ser lo que va a ser realidad no es algo catastrófico si tienen que rodar cabezas que rueden y no sólo fue en el departamento de desarrollo sino también en el de redes sociales y marketing se tardaron cabrón lo que a su vez explica el porqué de la baja actividad en las mismas el problema más grande que tiene ahora el equipo de warzone mobile es que quieren traer la integración de black ops 6 y una gran optimización para el mes de noviembre y según try arch black ops 6 llevó cuatro años de desarrollo cosa que absolutamente nadie creyó cuatro años de desarrollo mis huevos pero imagina querer adaptar algo de este calibre a un juego con tantas carencias hablando de optimización y encima querer arreglarlo en mi opinión no me parece completamente imposible ya que he escuchado la teoría de que activision hará un relanzamiento del juego ya que para el equipo lo que tenemos en actualidad es una beta y el juego realmente como se tenía pensado para un lanzamiento lo veremos hasta esta integración lo cual dejaría en evidencia la mentira de los cuatro años de desarrollo de black ops 6 y sabes me gusta creerlo porque si no lo hacen bien perderán su última oportunidad y no quedarán más que como un mal recuerdo y aún en este caso no todo estará perdido porque tencent ya nos demostró que es más que capaz de llevar a cabo eso es verdad pinche tensa de jodido dándole cátedra activision desde momentos inmemorables delta force ha demostrado ciento por ciento de que utilizar un motor gráfico un real engine por crear un juego a móviles que va a salir mi pc y consola al mismo tiempo si se puede y que está optimizado delta force mobile la versión de china todo el mundo el que ha podido jugar se ha dado cuenta de que este juego está tan bien optimizado y en la versión de china pero teléfono global o ese desarrollo recuerda cerrar un proyecto no es el final de todo todo es parte de una etapa y el final de hoy me está trayendo malos recuerdos de aprendiz mobile no sea así cabrón una no te define que define el que harás al iniciar la siguiente vas a seguir respirando por la herida o vas a recordar lo que te enseño esa cicatriz y tal vez no estoy hablándole a una empresa y tal vez no estoy hablando de ningún juego tal vez alguien necesitaba escucharlo ok drags me encantó el pinche vídeo te mamaste con lo último creo que me voy a poner a llorar wey por fin cositas de la vida o sea que podría decir de este vídeo justamente me ha encantado pero puede estar ahí a tope que lo importante que recibo en la voluntad siento de que guarde su móvil este debería pulirse como lo dije si probara por su móvil al día de hoy en un dispositivo este que vaya bien lo vas a disfrutar pero mientras no optimicen va a ser lo que va a ser en fin yo he tratado de sacar todo lo posible contenido oficialmente de guarde su móvil no obviamente hay mucha gente que esto no lo critica en serio el día de ayer que estaba criticando que por qué te seguía con su mario qué punto crees que suba he subido de todo tipo de juego mi canal la verdad es que siento de que yo soy el que más contenido sube variado honestamente pero bueno fin cosita otra bien y por qué subo su móvil porque me encanta que los duty lamentablemente he visto todas las que ha hecho activision pero bueno fin siempre a lo de las cagadas a lo de lo bueno a lo de lo malo cuando hablo de lo bueno hay gente que critica cuando lo de lo malo hay gente que nunca va a darle gusto a nadie pero eso cosita de la vida veremos qué pasa actualmente con integración de la cop 6 el vídeo de la ex ha estado buenísimo loco y haremos totalmente ha sido un vídeo largo pero valió la pena haber reaccionado haber dado puntos a favor completamente este vídeo me ha parecido que pues he estado a favor de muchas cosas en muchos aspectos y que siento que la personalización del juego puede llegar a mismas cantidades en fin ya veremos en algo que destacar es lo que he comentado por su mueble parece que es uno de los con mejor movilidad mejor gameplay de la actualidad lo único más lo puedes utilizar basura no es la basura grande como lo que es el hindú para el real que juego más horrible pero a él la llamamos poco a poco a poco siéntete la vida nos veremos en el próximo vídeo del canal muchas gracias a trax por darme la oportunidad y permitirme reaccionar a este vídeo claro que sí no no